Muy buenas mis queridos recetuberos, estamos en un nuevo vídeo y una nueva sección del canal en la que me va a acompañar mi queridísima novia Bianca, en la que vamos a hacer recetas de su país, las buenas, las ricas, las de Ojo, con ese bordaco. Y hoy vamos a hacer... Muchenich monobreshti, que es típico de mi país, en primavera, en esta época del año, y están buenísimos. Y no es un devolvo, eh. ¿No es un devolvo? No. Bueno, luego lo vemos. De todas formas, como siempre chicos, apuntad los ingredientes que tenéis aquí a mi lado y el vídeo... Empieza yo. Y para hacer esta fantástica receta tenemos que empezar echando la levadura seca junto con el azúcar y un chorrito de leche tibia. No la echéis muy caliente porque si no se puede morir la levadura y no haría ningún efecto. Lo removemos bien y lo reservaríamos para más tarde. Tiene que estar reposando más o menos unos 10 o 15 minutillos. Mientras tanto, tenemos que preparar el resto de la masa. Así que vamos a camisar toda la harina para que no nos quede grumos. ¡Maldito grumos! Ahora vamos a ir agregando todos los ingredientes para formar la masa. Y lo que tenemos que hacer es añadir la mezcla que hemos hecho al principio, un huevo, la mantequilla que debe de estar derretida, el resto del azúcar, las ralladuras de limón y de naranja y por último, una pizquita de sal. Bueno, Bianca, pues ya sabes, manos a la obra. Pues sí, porque ahora voy a mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa. Y luego voy a terminar de amasarla en la mesa unos 5 o 10 minutitos. La masa estará lista cuando no se nos pegan los dedos. Ahora engrasamos un poquito la masa, la ponemos en un bol, ponemos papel film por encima para fermentar bien y la dejamos 40-45 minutos. ¡Perfecto! Pues mientras se va fermentando la masa, vamos a ir haciendo el relleno de la misma. Y para ello, vamos a poner en un bol las nueces picaditas junto al azúcar glas a las que vamos a añadir un poquito de leche. La cosa es que vayáis añadiendo la leche poco a poco y vayamos removiendo hasta que nos quede una pasta como la que estás viendo aquí. Ni demasiado densa ni demasiado líquida. Mientras la masa sigue fermentando, también nos dará tiempo a preparar el sirope. Es tan fácil como hacer como una especie de almíbar aromatizado. Añadimos el agua, añadimos el azúcar, la corteza de limón, la corteza de naranja, la esencia de vainilla y lo ponemos a hervir todo durante unos 5 minutillos y listo. Lo retiramos del fuego y lo reservaríamos para más adelante. Una vez la masa reposada tendrá este aspecto. La sacamos y la partimos en 4 trozos. Cada trozo le damos la forma de bola y la reservamos. Y para hacer bien los muchenich hay que coger cada bolita individualmente, estirarla bien como un churro y con la ayuda de un rodillo lo aplanamos bien para que dentro pongamos el relleno poco a poco. Lo vamos a colocar en el centro de la masa sin añadir demasiada cantidad porque ahora tenemos que cerrarlo y darle forma de 8. Y si añadimos demasiada cantidad se nos puede salir. Para darle la forma de 8 vamos a cerrar la masa con mucho cuidado y después juntamos los dos extremos girándolos para darle una forma tan bonita y espectacular como esta. Así tenemos que hacer con las demás bolas. Cuando estén listos les vamos a dejar en la bandeja de horno reposando unos 15 minutillos para que vuelvan a fermentar. Precalentaremos el horno a unos 180 grados y mientras tanto vamos a ir pintando los 8 con huevo para que nos queden con un color super dorado. Y en tan solo 20-25 minutos de horneado nos van a quedar con esta pinta que estás viendo. Y si ya lo sé parece que tiene muy buena pinta pero todavía no podemos darles un mordisco. Primero tenemos que pintarlos abundantemente con el sirope que hemos hecho antes. Tenemos que gastarlo todo para que se impregnen bien y lo vayan chupando. Ya veréis que sabor tiene después. Y no te olvides de dar el toque final con un brochazo de miel y un poquito de nuez picada ya que tiene buena pinta. Pues aquí tenemos los mocheniches. No, mocheniches no. Mocheniches. Mochenich. Mocheniches. Mochenich. Bueno, se tardan a hacer un poco. Eso sí, huelen de maravilla. ¿A que sí? Vamos a probarlo porque tiene una pinta que lo flipas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Uh. Adentro. A ver. Mmm. Mmm. Joder, qué bueno está esto, bien. Porque no me has enseñado a hacer esto antes. Está espectacular. Está buenísimo. Pero dame un poco. Adiós. Bueno, pues así nos quedamos. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Y nada, nos vemos en la próxima receta. Y como siempre te digo, no te olvides de disfrutar siempre que empieces a cocinar. Adiós. Oye, dame un cacho. Pero bueno. Fuagras, fuagras. Fuagras. Solo tú sacías mi apetito. Fuagras. Fuagras. La piada es mi favorito. ¿Estás montado? Oye. Oye. Gracias por ver el video.